La Banda Municipal fue fundada el 11 de julio de 1933. Creó la Banda Municipal a raíz de los cuatro días de la guerra. La Banda Municipal es una institución que realza lo que es el espíritu de la música, el arte nacional. Siempre la Banda Municipal está sosteniendo, está ratificando lo que es el sentir de la comunidad. Es algo muy bonito pertenecer aquí. Cuando estamos en la calle la gente nos aprecia mucho, nos quiere mucho y somos como el ícono de esta ciudad. Ha sido unas experiencias muy bonitas pertenecer aquí a la Banda Municipal. Hace muchos años conocí a la Banda Municipal cuando la vi tocando en el centro de la ciudad y desde entonces fue mi objetivo. Como músico poder formar parte de estas filas. Hace cinco meses lo logré, soy el músico más nuevo aquí. Ha sido una experiencia hasta el momento muy gratificante. Es una banda muy querida por toda la ciudad. Donde quiera que vamos nos reciben muy bien. Para mí es un grato honor formar parte de estas filas en este momento. La Banda Municipal junto a la comunidad.